Hola, grandes amigos del mundo del coleccionismo, empezamos con una nueva video review. Bien, en este caso, como os dije, estén dando la nueva sección del universo de Dragon Ball. Aquí podéis ver esta figura con la que comenzamos. Se basa de una colección de cuatro figuras, ¿vale? En principio está la serie 1 y la serie 2. Esta es de la serie 1. La serie 1 contiene a Vegetta y a Goku, como podéis ver. Y la serie 2 es Trun y Zongo Anda. Pero bueno, vamos a empezar con esta y ya iréis viendo en cada video cada figura, el contenido y las posibilidades. Aquí podéis ver la caja. La marca era Unifime, como ya os dije, con el sello oficial, la de la cara del gatito en dorado. Estas figuras, la verdad, que actualmente son muy difíciles de conseguir o están a unos precios un poquito desorbitados. No entiendo, porque son bastante buenas. Aquí tenéis, para ver por un lateral, el contenido del personaje Vegetta. Detrás, un poquito como un resumen de las dos figuras con su contenido. Y en el otro lateral, a nuestro gran personaje, Goku, nuestro héroe. Pasamos al interior. Vamos a ir abriéndolo paso a paso para que veáis el contenido de nuestra figura. Apertura parte superior o inferior. Dejamos nuestra cajita por aquí. Y vamos a ver el contenido paso a paso. Aquí tenéis nuestra parte principal, donde nos viene nuestro personaje, Son Goku. Nos trae una cabeza en Super Saiyan 3ª fase de Son Goku. Una pequeña cabeza normal, sin transformar en Super Saiyan. Y luego nos trae una, dos, tres, y cuatro manos en poses diferentes. En plan, por ejemplo, esta es cuando hace la teletransportación, con los dos de unido. Ahora os la enseñaré de cerca. Las otras para hacer el Kamehameha. Esta tercera es como para hacer una técnica de lanzamiento de alguna Ki de potencia. Y vamos a ver lo que trae en la cajita aparte. Aquí tenemos nuestras instrucciones, en las que nos viene hablando de lo que es tanto Goku como Vegetta. Y las posibilidades que hay de cómo colocarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos por una parte la base de nuestra figura, la que ahora montaré. No sé si es muy complicada o no. Creo que no. Que era fácil de colocar. Vale. Ahí está. Listo para colocar nuestra figura de Goku. Siguiente contenido son Dos alas para colocarle Cuando está nuestro Goku muerto. Unos cuantos rayos de energía Los cuales se colocan En la base Y alrededor de nuestro personaje Que ahora los colocaré para que veáis cómo quedan Y por último El soporte para colocar a Goku como si estuviera levitando Una bota en plan como si estuviera volando para colocarla en nuestro set Y Su aureola Y ese es el contenido de nuestra figura de Unifibe Vamos a colocarla en pose Y ahora seguimos Bueno, como ya podéis ver Ya tenemos ahí el pequeño diorama montado Hay multitud de formas de poner el diorama Bueno, multitud Dos o tres formas diferentes No hace falta que sea exactamente hecha Ya como más os guste Y vamos De cerca para ver Nuestra figura Aquí tenemos de cerca nuestro Goku Vamos a quitar esta cajita de aquí al lado Para poder ver Como lo veis Está colocada como en el aire Como si estuviera levitando A punto de hacer la teletransportación Puedes ponerla en muchas poses diferentes Ahí tenemos las alas Ahí el tipo de sujeción que lleva en la espalda En el mismo sitio donde van Las alas Vamos a intentar un poquito acercarnos al rostro Para verlo Algo mejor Con sus ojos de Saiyan Ahí tenemos el otro rostro Y aquí en un lateral Nuestro Goku tercera fase Además en las instrucciones viene detallado Aquí al lado Como se puede colocar Las posiciones de brazos, piernas, pies Veis esta otra pose En la que eliminamos la parte de la energía O la parte trasera del stand Y colocamos a nuestro Goku diciendo adiós Con las alas de ángel Y su aureola Y nada Aquí terminamos esta nueva andadura De nuestros vídeos Rebiet Espero que os haya gustado A todos estos coleccionistas de Dragon Ball Que existimos por el mundo Para cualquier consulta Tenéis mi correo al final del vídeo Y un saludo para todos Dragon Ball Maníacos Nos vemos En otra Rebiet En otra Rebiet